que los chicos son, la sonrisa de los niños es el premio que necesitamos. Bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes, no los interrumpimos más, estamos acá con Patricia verificando el inicio del año escolar y nos vemos, estudiar chicos, chicas. Bueno, es importante para todos y para todas, estamos aquí interconectados desde Palacio de Gobierno con el Colegio Quitamura de Santa Anita y nos hemos conectado en un aula donde está el viceministro Vegas con los estudiantes probando la plataforma digital Pero Educa con la ministra Trivelli que está en Caliguarma y con la ministra Midori Javich que está preparando ya el programa de salud escolar. Educación, más alimentación, más salud, vamos a tener mejores aprendizajes el 2013. Un buen inicio del año escolar para todos. Ahora vamos a entrar a la plataforma Perú Educa que nos permite interconectarnos no solamente con el Colegio de Lima como hemos estado en este momento, sino nos vamos a conectar con otros colegios a nivel nacional. A ver, ¿podemos empezar quizá por la Capullana? Hola, hola, estamos en el Colegio de la Capullana, en Suyana, Piura. ¿Aló? ¿Hola? Buenos días, señor presidente Ollanta Humala. Buenos días, señora ministra de Educación Patricia Salas. De que les habla el profesor Rodrigo García Sánchez, encargado del aula de innovación de la institución educativa Las Capullanas de Suyana, provincia Piura. ¿Cómo están? ¿Cómo están los, señor director? ¿El uso de la plataforma digital? ¿Cómo está, señor director? Un fuerte abrazo a todos los chicos de las Capullanas. Las diferentes aulas de innovación es complementar su enseñanza-aprendizaje y poder así lograr un aprendizaje significativo. Nuestra institución educativa cuenta con tres niveles, inicial, primaria y secundaria, con una población de 1.675 alumnas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Nos puede contar qué tipo de servicios o qué tipo de material encuentran en la plataforma Perú Educa? En la plataforma de Perú Educa se encuentra lo que es concerniente de C.A.G.E., lo que es material bibliográfico para los docentes y para los alumnos. O sea, que ahí pueden hacer consultas para sus trabajos y sus investigaciones. Correcto, señora ministra. No tanto suponiendo que la institución no tenga servicio de internet utilizando los servidores de Perú Educa, podemos utilizarlo sin el acceso a internet porque todo el contenido está ahí en los servidores. Muchas gracias a las Capullanas. Pasamos al colegio. María Ugarteche de Tacna. Hola, Tacna. Muy buenos días, señor presidente Ollantumala, señora ministra Patricia Salas, y le habla es la directora de la institución educativa, María Ugarteche Maclín, profesora Betty Nancy Chambilla Gutiérrez. Con el gusto de que en este año escolar vamos a brindar servicio a una población de 1.216 estudiantes distribuidas en los niveles primaria y secundaria de menores. En estos momentos nos encontramos en el aula CRT. Contamos con la presencia de algunos docentes, personal directivo y nuestras queridas niñas que hoy con entusiasmo llegan nuevamente a las aulas para este inicio del año escolar. Siempre comprometidos con la mejora de la enseñanza. Gracias. Señora directora, buenos días. Le llamamos acá de Lima. Estamos acá acompañando el inicio del año escolar con Patricia Salas. Y nos da mucho gusto que estén en su colegio de esa manera iniciando el año escolar. La verdad que queremos complementar este año escolar en calidad a través de programas de salud preventiva para los niños y niñas. En este caso las niñas. Y lo que es el servicio de alimentación a través del programa Cali Warma en el cual vamos a empezar a brindar los desayunos escolares y gradualmente vamos a llegar al almuerzo. Queremos felicitarla por el trabajo que vienen haciendo y todo lo que se viene ahora después del inicio del año escolar. y que por favor le demos a nuestras niñas, a nuestros niños todo el amor que se pueda, la dedicación que es necesaria para la calidad de la enseñanza, de la educación pública. Así es, señor presidente. Nosotros, toda la plana docente está comprometida en el trabajo con nuestros estudiantes, ¿no? Tanto niñas como adolescentes. Tenemos para hoy, tanto de mañana como tarde, comprometida el trabajo de iniciar un buen año brindando los mejores servicios. Hemos tenido el apoyo de padres y familia para esta preparación tanto de las aulas como de la infraestructura en general. Sí, tenemos conocimiento del programa de alimentación. Esperamos poder tener alcance nosotros para este año porque hay necesidad de nuestros estudiantes. Año tras año recibimos el apoyo del Ministerio de Salud en evaluación alimentaria. Claro que sí, este año vamos a tener educación, alimentación y salud para el mejor aprendizaje de nuestros niños. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si nos comunicamos con el colegio José María Arguedas de Lircai. Juan Cabelica. Ahora, también les cuento, presidente, que estamos por el chat con muchos otros colegios. Nos están escribiendo de Juanjui, nos están escribiendo de Chiclayo, nos están escribiendo de la libertad. Señora ministra de Educación, Patricia Salas, reciban el saludo actuoso de la mañana, el director encargado de la institución educativa, José María Arguedas. Les habla el profesor Eddie Roland Vidalón Peralta. Señor presidente de la República, en estos momentos, para poder dar inicio con las labores académicas, nos encontramos con los docentes de las diferentes áreas. De igual manera, estudiantes, en un alto porcentaje, vienen acudiendo a las instalaciones de nuestra institución para iniciar con las labores académicas 2013. Cuéntenos qué actividades están haciendo. Señora Patricia Salas, ministra de Educación, quien les habla de la institución José María Arguedas, del IRCAI, Angaraes, Huancabélica. En estos momentos, estamos en la institución educativa, prestos a iniciar nuestras labores académicas. Quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes, al director, a la plana docente, y a todos los alumnos y alumnas de la institución educativa José María Arguedas, del IRCAI, Angaraes, Huancabélica. Saludarlos por el inicio del año escolar y decirles que este año tiene que ser mejor que el próximo. Vamos a trabajar el tema de la asistencia médica y también lo que es la asistencia alimenticia para los niños, las niñas, a través del desayuno escolar y el almuerzo escolar con el programa Cali Warma. Y queremos agradecerles por la dedicación que le están dando, por el amor que le están dando a nuestros escolares y comprometernos todos a mejorar su educación, a mejorar su salud, a mejorar sus valores, fortalecer el desarrollo que deben tener nuestros niños y nuestras niñas y demostrar que la educación pública puede ser tan competitiva como la privada. Yo les agradezco bastante a todos ustedes y les pido a todos los chicos y chicas dedicación en este año escolar, que este año sea mejor que el año pasado, que atiendan las clases de sus maestros, sus maestras, que hagan sus deberes y que sean buenos hijos obedeciendo a sus padres y a sus madres. Gracias, señor presidente. De igual manera, nosotros quedamos agradecidos por los servicios que nos están brindando y por estos programas. Perú Educa, que está siendo útil y explorado por los estudiantes y que de alguna manera sirve como extensión para sus domicilios. Muchas gracias, profesor. Ahora estamos viendo en pantalla el programa Cali Warma. Y vamos a pedir la comunicación con el profesor del colegio Manuel Antonio Mezones de Ferreñafe, Lambayeque. Mientras les puedo ir contando que aquí al presidente, desde su computadora, él cuando prenda su computadora va a poder ver todos los colegios del país que estén conectados a Internet y podría comunicarse con cualquiera de ustedes en cualquier momento que él lo deseara. Ferreñafe, ¿estamos con ustedes? Buenos días, señor presidente Ollata Humala. Buenos días, señora ministra Patricia Salas. La que les saluda es la licenciada Magda Marisa Ramírez Solano, directora titular del Colegio Centenario y Emblemático Manuel Antonio Mezones Muro, que con resolución 318 en el año 2010 fue incorporado para la reconstrucción de los colegios emblemáticos. Estamos pues ya con nuestro expediente técnico concluido y esperamos el presupuesto para este año. Quiero también presentar a la plana docente que el día de hoy está con nosotros, acompañando y también que quiere expresar el saludo cordial y amistad para todos ustedes. Está también visitándonos el día de hoy de manera muy especial el señor director de la UGEL Ferreñafe, así mismo como la representante y responsable del AIP y todo el sistema digital aquí en la provincia. Queremos en verdad destacar el uso de las TIC en los aprendizajes y de manera especial la plataforma de la red Perú Educa, que estamos seguros que va a contribuir enormemente para la mejora de los aprendizajes. Queremos pues agradecer muy gentilmente esta participación desde el primer momento del buen inicio del año escolar. Agradecer también la colaboración del presidente de la PAFA, donde en los meses de enero y febrero ha podido pues coordinar con la dirección para poder estar haciendo las acciones correspondientes y poder estar preparando la llegada feliz en el día de hoy de nuestros niños y jóvenes estudiantes que están aquí muy contentos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen ánimo, mucho trabajo. Como todos en las escuelas, esperamos que en estos días se estén fijando cuáles van a ser sus metas de aprendizaje, de tal manera que podamos progresivamente organizarnos los maestros, los padres, los directores, con los estudiantes para ver qué nos proponemos que aprendan este año. Lo más importante es trabajar para eso, para que todos nuestros estudiantes puedan aprender y ninguno se quede atrás. Licenciada Magda Marisa, un fuerte abrazo a usted y a todos los niños y niñas de su colegio histórico. Allí Ferreñafe, Manuel Antonio, Mesones Muro. Muy contentos de poder comunicarnos con usted gracias a la plataforma que nos pone Perú Educa. y también queremos señalarle el compromiso de nosotros en mejorar la calidad de la enseñanza, en mejorar su infraestructura, en ver, en aplicar los servicios de salud, los servicios de alimentación que les estamos brindando y que eso pueda darle una mejor calidad a la educación pública y eso solo se puede hacer con el esfuerzo que usted demuestra día a día con el esfuerzo y dedicación y amor que le ponemos a nuestros niños y niñas que inician el año escolar y también lo que es la promoción del deporte infantil, la buena alimentación que debe lidiar muchas veces con la comida chatarra que inunda nuestro entorno y también darles un mensaje a los niños y niñas que allí se encuentran presentes de que este es un año importante, tiene que ser mejor que el año pasado, con más dedicación, con el cumplimiento de los deberes, con la atención que se le tiene que dar a los profesores y a las profesoras en las clases y también...